Bienvenidos a Cocina Vegan Fácil Pues me da muchísimo gusto tenerlos nuevamente este día conmigo para cocinar Espero que todos se encuentren bien y contentos Miren, hoy vamos a hacer un delicioso dip de chile poblano Acompáñenme a hacerlo Los ingredientes que vamos a necesitar para este dip son los siguientes Dos papas chicas, si no una papa grande Un trozo de cebolla Un chile poblano, este es más o menos grandecito Si no tienen un chile de ese tamaño, pues pueden poner dos más pequeños Dos tercios de taza de crema vegana Que ya tenemos un video en el canal Les dejamos el enlace en la descripción de este video Un poco de sal fina Un poco de ajo en polvo Y un poco de pimienta en polvo Estos son todos los ingredientes que necesitamos Así que, vamos a comenzar Lo primero que hacemos es pelar las papas Estas cáscaras de papa no las tiren Las pueden ocupar para hacer unos tacos de cáscara de papa o para el caldo de verduras Les dejamos los enlaces de estas dos recetas en la descripción de este video Bueno, ya tenemos peladas las papas Ahora las cortamos a la mitad Luego un corte a la mitad Y luego en cubos así De este tamaño Y así hacemos con las dos papas Ya tenemos listas las papas Cortadas en cubos como las vamos a necesitar Ahora las pongo en esta cacerola La pongo sobre la estufa Le pongo un poco de agua A que las cubra bien Enciendo el fuego Y cuando empiecen a hervir Bajamos el fuego Les pongo un poco de sal Y las semi tapamos Mientras están las papas Enciendo el fuego de esta hornilla Y pongo el chile poblano sobre la flama Para asarlo Lo tenemos que asar perfectamente por todos lados Bueno, vean Ya está totalmente asado Así que apago el fuego Y lo meto en esta bolsa de plástico Para que sude Y así poderle retirar la piel Lo dejamos más o menos unos 10 minutos Ya han pasado 20 minutos de estar hirviendo las papas Las reviso Quito la tapa Saco un cubo con la cuchara Introduzco el cuchillo Y vean Ya están bien cocidas Así que apago el fuego Las tapo Y las reservamos Ahora vamos a preparar el chile poblano Han pasado ya 10 minutos de que está sudando Así que Le retiramos la piel con un cuchillo Raspando así de esta forma Por todos lados Hasta que quede totalmente limpio Así como les estoy mostrando Ahora lo limpiamos con un papel de cocina Para dejarlo perfectamente limpio De cualquier cascarita que le haya quedado Lo abrimos con una tijera por un lado Y le retiramos esta parte Donde están pegadas las semillas Le retiramos las venas así Y le quitamos todas las semillas Hasta dejarlo perfectamente bien limpio Ahora lo cortamos así Ahora colamos las papas Este caldo de papas no lo tienen Les puede servir para alguna sopa O cualquier guisado Bueno, ahora troceamos la cebolla La pongo en el plato con las rajas de chile Pongo un sartén al fuego Espero a que caliente Le agrego un poco de aceite Y agrego las rajas de poblano Después de un minuto Agrego la cebolla Y sobreímos por otro minuto Ahora agregamos la crema Al vaso de la licuadora Las rajas de poblano Y cebolla Luego agregamos las papas Agregamos más o menos Un cuarto de cucharadita de sal fina Un poco de ajo en polvo Y un poco de pimienta en polvo Y licuamos Probamos de sal Bueno, para mí está muy bien La sal es al gusto Ustedes pueden probar Y le ponen sal al gusto Pues ya nos quedó perfectamente listo Este rico dip de poblano con papa Que enseguida les vamos a presentar Bueno, pues aquí viene apareciendo Este exquisito dip de papa con poblano Que está de verdad No es por otra cosa Yo ya lo he probado Y está buenísimo ¿No madre? Sí, muy muy rico De verdad no se lo pierdan Porque miren Para una reunión Con sus amistades O sus familiares Les va a encantar Así es Miren, lo estamos presentando Con unos totopos Que es tortilla Y, pero pues así Para que lo puedan probar O con pan pita O sobre un pan O qué sé yo Pero queda muy rico ¿Verdad madre? Sí, sí Lo pueden comer Como ustedes gusten Van a ver qué rico Bueno, pues ya saben Mándenos las fotos De su delicioso dip En Instagram En Facebook En Twitter Y coméntenos aquí en YouTube Ya saben Nos vemos en la próxima Videoreceta Los esperamos Con muchísimo gusto Para que vean la textura Cómo se ve Pues brillosita Verde Porque es el El poblano Oye madre Si no tuvieran poblano Igual podrían usar Pimiento En algunos otros países Pues sí Nada más que el poblano Tiene un sabor Y el pimiento Tiene otro Pero sí se puede Digo en el caso extremo Que no lo consigan Pero si tienen manera De conseguir el poblano Con poblano ¿Verdad? Claro Y la papa Pues bueno Vamos a probar Voy a ver Que vean la texturita Del dip Mira Ahí está Muy rico Vamos a probarlo Deberías que está bien rico ¿Eh? Muy rico No, pero está Qué bárbaro Exquisito Cremoso El sabor del poblano Bien rico Con la papa Y todo lo que le pusiste Es un dip Súper dip ¿No? Sí, claro Quiero decirles Que El protagonista Es el poblano Aunque tiene papa Tiene mucho sabor A poblano ¡Uh! Qué delicia Si tienen que ir A alguna reunión Y quieren llevar algo Pues esto es Riquísimo Para que lo lleven No llegaría la reunión Se lo acabarían antes En el coche Ya se acabó Es una botanita Muy sana Claro Déjenme les digo ¿Por qué? Porque la papa Y el chile Tienen muchos Nutrientes La papa Tiene hierro Y tiene ácido fólico Que es muy bueno Madre Sí, sí La papa también Es un buen Antiinflamatorio Para el reumatismo Y la artritis Fíjate Madre mía Pues excelente Excelente Imagínate Comemos rico Y aparte Nos estamos beneficiando Pero te faltan Cosas Más cosas todavía Tiene vitaminas C Vitamina B1 Vitamina B3 Vitamina B5 Y vitamina B6 No, pues ¿Qué más queremos? También contiene Proteína Betacarotenos Que son antioxidantes Y fibra Que nos ayuda A que todo se elimine Eso Por parte de la papa Por parte del chile Tenemos Un gran porcentaje De vitamina C Los chiles Tienen mucha vitamina C ¿Sabías Madre? Sí, sí Querida familia Y esa vitamina C Ayuda también Para que el hierro Se fije más O sea que El hierro de la papa Y la vitamina C Del chile Es buenísimo Para nuestro organismo ¿Cómo ves? Mira, excelente pareja ¿Verdad? Excelente pareja Y por supuesto La clorofila Por eso es verde el chile También tiene fibra O sea, esto es un dip Muy sano Fíjate Muy sano Generalmente No pensaríamos Que el dip es sano Porque pues generalmente Tiene otras cosas Los que son dips De industrializados Pero este que es hecho en casa Es 100% Sano ¿Verdad Madre? Por supuesto Ya saben que aquí Puras cosas sanas Les mostramos Y ricas además Para una alimentación sana Comida vegana Salió como Como eslogan Querida familia Háganlo en casa Compartan este video Con todas las personas Que quieren Este video Y los que tenemos en el canal Con quienes quieren dejar De consumir carne Quieren aprender a comer Comida vegana De una manera casera Y fácil Así es que nos vemos Me quedo comiendo Este rico dip Y nos vemos pronto Bye Está para acabárselo así Un buenísimo saludo Y Marinette Para ti Juan Manuel Un saludo y un gran abrazo Desde febrero Estás cumpliendo años Y te enviamos esta felicitación Hasta Ixtapaluca Estado de México Felicidades Flamen Ross Te enviamos un cariñosísimo saludo Y un gran abrazo Para ti Y tu hija Si les gustó este video Donde hoy me acompañaron a hacer este rico dip De poblano con papá De poblano con papá Pues es muy muy sencillo Lo único que tienen que hacer Es suscribirse al canal Es gratis Y donde ahí encontrarán muchas recetas ricas y fáciles Como la que hoy hicimos Así que los esperamos Recuerda que la suscripción es gratis También puedes compartir este video Con quienes quieran recetas sin carne Te esperamos con más recetas y tips En Cocina Vegan Fácil